XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es del reportaje edición 20.216 Alerta, la Secretaría de Salud estimó que en las próximas semanas los casos de influenza y defunciones pueden crecer hasta 30% respecto a 2012 cuando se acumularon 7.200 casos y 322 decesos por influenza Ayer se realizó una caravana vehicular ciudadana que culminó con un plantón en Plaza de Armas en demanda de que el gobernador elimine el impuesto estatal vehicular y el reemplacamiento Los organizadores de la protesta anunciaron que el próximo miércoles presentarán en el Congreso local una iniciativa de reforma para eliminar el impuesto Eh, grandes, la ineficiencia del gobierno estatal expresó el dirigente del Perú Vila Alonso al advertir que la administración prometió derogar el IEF, no lo ha hecho y pretende cobrar un reemplacamiento ilegal Las promesas se cumplen sostuvo el ex gobernador Manuel Andrade por lo que consideró que se le debe exigir a Arturo Núñez cumpla su ofrecimiento de campaña de eliminar el IEF De paso Andrade sostuvo que cuando fue gobernador no creó ni un nuevo impuesto porque administraron bien las finanzas Abanderados de las causas populares buscan ser algunos actores que se manifiestan contra el cobro del IEF cuando nunca cuestionaron lo hecho por la pasada administración criticó la agrupación Pino Suárez Terce y tranquila transcurrió la sesión del Consejo Político Estatal del PRI de ayer luego que en días pasados el partido vivió diferencias entre los integrantes de la bancada por la coordinación A la sesión que encabezó su dirigente Rubiel Alonso no asistieron los diputados locales del PRI solo su coordinador Luis Rodrigo Marín También acudió el ex gobernador Manuel Andrade y el senador Humberto Mayanz De último momento y a través de un escrito la diputada Maite Dacdú declinó intervenir en la sesión del Consejo para fijar un posicionamiento sobre la coordinación de la facción En la reunión que sostendrán mañana los nueve legisladores del PRI en el Sen el coordinador del tricolor Luis Rodrigo Marín afirmó que le pedirá a sus compañeros priorizar la unidad y solucionar sus diferencias Sin posibilidades de éxito que daría el PRI en las elecciones intermedias de 2015 si no se procura la unidad al interior estimó el senador Humberto Mayanz Como normal calificó el ex gobernador Manuel Andrade los problemas de la fracción parlamentaria de su partido confió en que se resolverán sobre todo porque el Sen tomó control del caso Andrade Díaz rechazó estar detrás de Rubén Alonso y que Jesús Salía esté tras la inconformidad de la diputada Maite Dacdú por la coordinación de la fracción En 2015 Morena ayudará al PRI a recuperar los espacios perdidos porque se disputará la misma clientela con el PRD consideró además el ex gobernador Nueve municipios visitará esta semana Andrés Manuel López Obrador en su primer gira del año por la entidad confirmó Morena La presidente del Congreso del Estado Neida García aseguró que continuará militando en el PRD y que no prevé emigrar a Morena como lo hizo su compañero de partido Adán Augusto López Hernández 7 con 3 el senador del PRI Humberto Mayanz arrestó importancia a las críticas que lanzó a su persona el ex dirigente estatal del PRD Roberto Romero lo calificó como puro chisme Superado fue el conflicto de la vicecoordinación del PRD en el Congreso local porque ningún legislador propuso al partido el cambio de Francisco Cabrera aseveró el encargado del despacho Candelario Pérez y pese a lo dicho por la Contraloría el director del ICED Agapito Domínguez el nuevo dio por concluida la auditoría que se inició por la compra de medicamentos por motivos personales y no porque le pidieron su renuncia se separó de la dirección administrativa de la Secretaría de Salud aseguró Liborio Correa un problema serio de liquidez mantiene la Unión Ganadera Regional reconoció la SEDAPOP que no obstante vadió responder si ante la situación el gobierno rescatará la Unión vecinos de Guayabal bloquearon ayer uno de los carriles de la avenida Esperanza Iris se oponen a la construcción de una universidad privada en terrenos de un vaso regulador son las 7 de la mañana con 4 minutos y a no difundir el miedo que solo genera más violencia llamó la iglesia católica ante las versiones de presunta desaparición de menores el poeta y escritor mexicano José Emilio Pacheco falleció ayer a los 74 años a causa de un paro cardiorespiratorio estos son los deportes el Barcelona ganó al Málaga y recuperó la cima en el fútbol español el Atlético de Madrid sumó una cómoda victoria ante el Rayo Vallecano 4 goles a 2 en el fútbol mexicano la jornada 4, Querétaro empató a 0 con Santos Tijuana derrotó 1 por 0 al Morelia, Cruz Azul 4-0 Veracruz Pumas 2 a 1 a Tigres, Pachuca 3 a 1 a León el América le gana de visitante el Atlas 2 goles a 1 Aguárez da una sensacional voltereta y derrota al Puebla 3 goles a 2, Toluca 2 por 0 a Monterrey y Atlante iguala a 1 con el Guadalajara Javier Chicharito Hernández suena para reemplazar a su homólogo el colombiano Radamel Falcao en el Mónaco la selección mexicana sub-21 comandada por Raúl Gutiérrez empató un gol con un similar de Brasil el Southampton o el Borussia Dortmund podrían ser el destino del mexicano Carlos Vela en Europa e inició la concentración del Tri en el centro de alto rendimiento de cara al partido ante Corea del Sur el próximo miércoles Carlos Bustos dejó la dirección técnica de Monarcas Morelia según anunció el club michoacano en su cuenta de Twitter en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Naranjeros de Hermosillo se colocaron en triunfo en la final de la Liga al vencer ayer 6 a 4 mayos de Navajoa mientras tanto empatada está la serie final de la Liga Tabasqueña de Béisbol Instruccional Juvenil Stalilab Barinka conquistó su primer gran slam derrotando a Rafael Nadal en el abierto de Australia Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días